Hola, estamos aquí con Lucio de la Fuente, profesor recientemente jubilado que ha tenido una trayectoria muy variada como ilustrador, como creativo, pintor, escultor y nos va a ir contando más o menos todas aquellas experiencias relevantes a lo largo de su trayectoria. Bueno Lucio, en principio yo creo que nos podrías narrar un poquitín cuáles fueron tus inicios y un poco cuál ha sido tu formación, porque has sido maestro, has tenido una formación en Bellas Artes, en fin, cuéntanos un poquito para empezar todo como ha sido eso. Bueno, pues yo desde pequeño la pintura, el dibujo me ha encantado, toda la vida ya de pequeño pues lo que más me gustaba era dibujar y en la escuela del pueblo pues lo primero que, lo que más me gustaba era por las tardes que teníamos una hora de dibujo, ya que las niñas hacían sus labores y los niños pues dibujábamos y pintábamos, hacíamos cosas de esos. Entonces yo era el rato más feliz de la escuela. Posteriormente, pues ya de pequeño pues me llevaron a un internado, porque tenía allí unos primos que estaban también internos y de allí pues hice todo el bachillerato, posteriormente en magisterio y me dediqué por lo tanto a la enseñanza. El primer año que estuve de profesor, eran en Cataluña, pues obligaban a enseñar el catalán y al no ser ya catalán entonces tuve que cambiar de colegio debido a eso. Y estuve pues, me pasé a Badalona, en Badalona estuve pues en grado medio, se llevaba entonces varios años y entonces aproveché que de allí le está tocando a Barcelona pues a hacer Bellas Artes. Me puse a estudiar Bellas Artes y a la vez que daba clases por la mañana, por las tardes iba a Barcelona y le dedicaba a pintar, a hacer la carrera de Bellas Artes. Nos gustaría saber cómo fue tu paso de magisterio a la editorial. ¿Cómo te surgió ese salto? Pues ese salto coincidió de que tuve unos amigos que me mandaron a hacer, porque yo a ser dibujante, pues me mandaron que hiciera una composición de escritura que entonces pasamos de la inglesa a la línea, a la sistema vertical, cambiar de letra. Y entonces un amigo, que tenía yo en Zaragoza, que era el que llevaba este trabajo, me llamó para que le ayudara a la ejecución del mismo. Y entonces me pasé yo a Zaragoza y ahí en Zaragoza pues estuve trabajando todo el año 66 haciendo esos trabajos. Estuve un año trabajando en una editorial llamado Luis Vives, del Vives que se llama, y en ella pues estuve trabajando, haciendo un sistema de escritura compuesto de cuatro series de cinco cuadernos cada uno, por lo tanto son veinte cuadernos, que estuve haciéndole todo el sistema de escritura. Entonces tú llegas a Zaragoza y comienzas, digamos, en el diseño de esas ilustraciones y de la caligrafía. Empiezas por el método de caligrafía. Cuéntanos un poco cómo es ese. Vale, este método lo llevaba yo con un amigo. O sea, el sistema este ya estaba, antes de hacerle, pasarle el limpio, ya lo teníamos ya experimentado en clase de pármulos. ¿Dónde? En Zaragoza. Solo en Zaragoza. ¿En el resto de España no conocían este método? No, no conocía este método. Y entonces me llamó a mí para que lo hiciera, que lo hiciera con él. Y entonces estuvimos trabajándole este sistema y realizarlo, pues, completamente. Y consistente, primero, el sistema consiste, primero, hacer un pequeño esquema de dibujo a conseguir un cuadriculado de cuadrícula, seguir las letras también, las cuadrículas, y con ellas hay unas cuantas que se van, las primeras líneas se van repitiendo, están en distinto color, para que el niño lo pase, luego ya las últimas líneas van solas. Me comentabas antes, Lucio, que en la parte de arriba iba siempre una ilustración para combinar un poco el trazo. Exactamente. Primero, la ilustración, el sistema que tiene este, es coger pulso, porque antes de empezar a escribir hay que coger un poquitín el pulso, después coger bien el cuaderno, coger bien el lápiz o bolígrafo, lo que fuera para escribir, seguir el dibujo para coger bien el pulso y luego hacer la caligrafía. Bueno, las caligrafías tienen un par de líneas, primero tiene el modelo, luego tiene otro par de líneas, ya que están en distinto tono, para que el niño lo repase. Y compone las últimas líneas de este, que van sin nada. Y entonces lo que hace es que el niño vaya progresando con la ayuda del modelo. Y lo que sí que era recomendable era que hicieran cada página en dos sesiones. En dos sesiones. Dos sesiones. Es importante. Es importante porque si no el niño se cansa y se cansa y entonces se hace toda la página, pues no lo haría bien. Así que cuando tú llegaste a Santa Bagoza, Lucio, ese método ya había estado experimentado en el parvulo y cuando tú llegas y empezáis un poco a ilustrarlo y a realizar, digamos, estos cuadernillos, ya se empieza a editar, ¿no? Exacto. En la editorial. Y se empieza a distribuir, ¿a qué zonas o cómo va creciendo todo ese sistema? Bueno, este sistema, que estaba ya, o sea, había un amigo que estaba trabajando ya con él, que el sistema que había estaba empezándolo y entonces nosotros hicimos lo que, entre los dos, lo estuvimos montándolo, matiéndolo, prácticamente, no estaba hecho. La idea en sí estaba hecha o realizada con los empárvulos en Zaragoza y viendo que daba muy buenos resultados, no interesó que a la editorial que lo hicieran en todos. O sea que en la mayoría de escuelas ya de España en esa época, a lo largo de ese año que tú estuvisteis realizando todo este trabajo, ya se empezó a difundir todo este método. Exactamente, sí, en el año 66 que se empezó a realizar todos estos cuadernillos que nos realizamos en esa época, pues ya posteriormente se fueron distribuyendo por toda España y también a Iberoamérica. Y en Iberoamérica me comentabas que también tenían alguna peculiaridad, ¿no? Que se introducían algunos elementos diferenciadores. Sí, sobre todo en los últimos cuadernillos de la práctica. Yo creo que del 15 hasta el 20, tienen un tema que era, sobre todo los últimos, a base de mapas, de banderas, de los países de Iberoamérica. Y cada uno, pues, en el texto costaba de los distintos bienes que tenían, si había petróleo, si había oro, plata, y costaba algo de dibujo sobre ese tema. Y luego también el texto, que también lo sacábamos de ese sitio. ¿Os indicaban más o menos cuáles eran los temas que había que tratar en cada uno de esos países? ¿O tenéis libertad vosotros para buscar, digamos, aquellos elementos más representativos? Sí, sí, nos dejaron plena libertad en buscar y hacer y dibujar y el tema que quisiéramos nosotros. Lo que sí que me he dado cuenta, que algunos de los dibujos que en aquel tiempo se conoce que hice yo, por ejemplo, de aviones, que de guerra, hago de guerra, me los han cambiado. De esos, de esos, se conoce que ese tema lo han ido modificando a través y me han cambiado. He habido algunos cuadernos, me he dado cuenta de ello. Porque yo en aquel tiempo se conocía que era más, más y los 20. Me he dado cuenta de que había algunos cuadernos, algunos cuadernos, que el dibujo ya no es mío. Y me he dado cuenta que es eso. Porque yo me gustaba mucho, porque era muy joven, tiene 20 y tantos años, que pues hacía el tema de aviones y cosas de, a veces, pues que agarraban los aviones, que por cierto, estaban en algo de guerra y ese tema me lo han cambiado. Que esto, el método de escritura lo completabas con cartillas también para leer. Sí. Que también ilustraste, que tenemos aquí algún modelo. Y este proceso, ¿cómo lo hacíais también? Este sistema ya es distinto porque aquí trabajamos, sobre todo, con acuarelas. Aquí hay pintura de acuarela. Esto está ilustrado con pincel, prácticamente. O sea, se hacía lápiz algo, el croquis es lo que tú querías realizar, y luego lo pintabas con témperas o acuarelas, y luego ya iba impresado, digamos, en varios tonos y colores. En cambio, la caligrafía en sí solamente se trabajaba en dos colores. Y solamente lo hacíamos con roti. Los dibujos, tanto los dibujos como la letra. ¿Y cómo era la técnica? Porque dices que era diferente una de otro, un proceso del otro proceso. Coméntanos primero cómo era el proceso de la caligrafía. El proceso de la caligrafía, a mí me daban una hoja, que ya cuadriculada, y sobre ella yo dibujaba, hacía el dibujo con el roti, tinta china, color negro. Y luego ellos podían modificarlo con otro color, según a que ellos se interesaban. Y posteriormente, pues hacía la letra, se solía hacer una con color negro, y luego otra con color ya más suave, que era para que los niños tuvieran el mismo, para repasarlo. Para dar, pues se podía trabajar con cuatro colores. Los niños se trabajaban con dos colores. El negro y otro color. Muy bien. Cada bombo de la rotativa, pues podía percibir un color distinto. Anteriormente estaban los cuadernillos de dos rayas, que son, yo también estudié con ellos, ¿no? Y entonces se decidió eliminar esos cuadernos para pasar a la cuadrícula. ¿Cuál fue esa transformación? Exacto. Es que con las dos rayas veíamos que la escritura no es muy legible. Entonces, al partir que queríamos realizar una letra, una escritura más redonda, entonces la idea era partir de la cuadrícula. O sea, partir todo, salir de la cuadrícula. Y de ahí que todas las letras parten de la cosa redonda, de la I baja por la cuadrícula, entonces la misma, la O, la O, entonces sigue una pauta similar. La misma, la L, todas, todas siguen. Entonces, para escribir la L, pues ya partes primero de un palo. La línea vertical y luego de ahí viene el punto, viene eso y entonces viene la L. Luego viene siempre letras o palabras fáciles de asimilar relacionados con la letra que se está trabajando. Aquí, por ejemplo, está trabajando la L, pues todo sobre la L. Entonces aquí la D, entonces vamos trabajando con la página sobre una letra. La idea es trabajar la cuadrícula. Lo que yo veo, Lucio, es que ya empezasteis con la cuadrícula pequeña, porque años más tarde, incluso yo trabajando, que he trabajado en infantil, había la cuadrícula grande con la que se intentaba también iniciar al niño en lo que era el trazo, pues redondo, como has explicado muy bien, ¿no? Pero vosotros decidisteis ya el tamaño pequeño de la cuadrícula. Mayormente yo creo que trabajábamos en cuatro distintas medidas. La primera, de los de la párvulos, para los primeros cuadernos, están hechos con una cuadrícula un poco más superior. Ah, ¿era más grande que esta? Sí, sí, sí. Lo único que yo al escribirlo los hacía de ese tamaño, luego la máquina me lo ampliaba. Nos decías que, claro, que en esa época, en el 66, se cambiaron todos los textos escolares. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso de cambio. Mira, en esa época, como estaba el sistema cambiando completamente, pues había, digamos, mucha prisa de realizar los nuevos textos y se solían mandar a hacer realizar algunos de los textos pues a personas ya que estaban trabajando en el ministerio o que estaban muy cercano a ellos para que fuera más fácil luego, pues, pasar a la censura y para ser aprobados, porque mientras si no estaban aprobados no se podían imprimir y no se podían editar y entonces la mejor forma de lograrlo era mandárselos a hacer los textos a personas que estaban ya en el mismo ministerio. Teníamos una cosa segura. O sea, trabajabas y editabas, hacías una cosa y ya estabas segura de que iban a aprobarlo porque ya tenías una ventaja de que eran ellos mismos de los que iban a aprobar los que la habían editado o compañeros o amigos o simplemente hermanos de ellos o parientes de ellos o sea, que ya se seguía ese sistema para que fuera más fácil. ¿Eran todos docentes las personas que estaban trabajando en la editoría con los textos y con las ilustraciones? Bueno, la mayoría eran docentes los dibujantes, de ellos, pues había muy pocos que habían estado en algún aula a no ser que, no, mayormente no pero los componentes del texto de los libros de lectura de literatura, de matemáticas eran gente especializada en ese tema cada área pues había un par de ellos o un grupo que se trabajaba en grupo y según el tema que había que realizar o el texto que había que realizar y entonces había unas personas exclusivamente dedicadas a la corrección porque entonces no había máquinas que corregían las faltas de ortografía las faltas de ediciones las comas, los acentos, etc. y entonces había por lo menos un par de ellos que estaban exclusivamente a la corrección de ese tema y se trabajaba mayormente en equipo había algunas cosas que se hacían individualmente porque si había una persona dedicada a un texto o un tema pues estaba exclusivamente realizándolo pero claro, estabas trabajando o sea, de hablar muy poco voy a comentar con esto en otro sitio pero vamos es distinto o sea, el trabajo de ese no es yo prefiero el niño o sea, trabajar por eso que no, a mí no hacía estar encerrado aunque era muy grande luego podías ir a los talleres podías entrar a ver como claro necesitabas una cosa pues iba al taller oye, necesito que me haga una fotocopia de esto aunque vagan modelos de esto a ver como resulta podías hacerlo pero esto de estar todo día allí pintando y otro allí otro señor pintando y otro pintando allí ¿no relacionabas? sí, relacionabas pero cada uno tenía su trabajo si a mí me dedicaron a esto pues yo tenía que trabajar en esto otros pues trabajaban porque entonces se cambiaron todos los textos que se cambiaron todos los textos de todas las áreas y llevamos el contrarreloj teníamos para enseñarnos o para informarnos sobre libros de Francia tenía Francia de ingleses de franceses diríamos porque aquello era la época en que los conjuntos empezaron porque en matemática entonces yo nunca había estudiado conjuntos entonces ¿qué hacían? los textos los trabajaban y luego nosotros los dibujantes pues realizábamos la composición y los dibujos de ahí que pues en aquella época pues trabajaba digamos contrarreloj porque si los libros tenían que salir ya impresos al final del curso del año para que el próximo curso estuviesen ya aprobados editados y todo eso pues teníamos que realizar los trabajos pues muy intenso o sea que trabajábamos muchísimo debido a esa forma de hacerlo entonces los compañeros que estaban contigo en aquel despacho eran ilustradores también de otras áreas porque los textos dices que eran en Madrid entonces allí estabas algunos de los textos se hacían en Madrid otros allí mismo porque allí había personas que también escribían y presentaban allí o sea en la misma editorial pues había personas que preparaban los textos yo mismo pues matemáticas pues algunos pues que vas tú recopilando de los franceses y pues copiabas algunas cosas de los franceses otros de los de ingleses o sea que teníamos libros y teníamos textos de muchos de muchas naciones entonces como aquellos ya ese proceso de ya lo habían hecho lo habían realizado pues aquí se quería cambiar y comentabas eso que todo el sistema de matemáticas también cambió ¿no? y tú también te dedicaste a elaborar cuadernos de matemáticas exactamente pues hicimos también una serie de yo creo que veintitantos de veinticinco a treinta cuadernillos de matemáticas el dibujo la presentación era lo mismo nada más que el interiormente pues también pues existía en eso en algunos en algunos cuadernos pues hacíamos el dibujo y luego las las cuentas las cuentas están hechas estas pues prácticamente lo hacíamos a pulso o sea todo esto está hecho con plantilla y con el rotary o sea nada de imprenta o sea prácticamente no hay nada de imprenta estaba todo normal todo esto es manual el manual el original y luego ya lo hacía la imprenta o sea se imprimían y se hacían o sea en series se hacían estos son de cuentas son los primeros para los pequeños y luego también hicimos de de problemas y cada problema iba dibujado sobre el texto al lado del texto había dibujos sobre el tema de que habla el problema los primeros son problemas pues iban también indicados unos son para sumar que había que sumar otros cuadernos eran para restar otros para que había que multiplicar o sea son problemitas relacionados con el nivel el nivel que había y entonces aquí en la tapa teníamos la tabla de la tabla de esta moderna esta también está hecha por un servidor esta tabla también si esta está en mano entonces la fila aquí están los números uno dos y entonces a un tiburón te da uno o sea a sumarse sumar restar por ejemplo esta de sumar debe de restar y multiplicar y dividir este sistema entonces veis cada dibujo consta el problema y al lado del dibujo sobre el problema aquí hay participaste también en las cartillas de lectura de los de los chavales comentanos un poquito porque ya era un método era un método silábico el que se utilizaba pero ya acompañado de ilustraciones y más completo que cuadernos más antiguos ya con color con otras informaciones también que se introducían en los textos bien pues este sistema ya era silábico y para resaltar un poquito más las palabras teníamos en el dibujo se daba se hacía un croquis un dibujo señalizando de un color distinto la sílaba que quería como resaltar por ejemplo aquí tenemos la S con la O y aquí el Sol por ejemplo pues teníamos el dibujo y la sílaba el dibujo la sílaba entonces con distinto otro color entonces en las palabras las sílabas que queríamos resaltar y que queríamos que el niño las fuera anotando las poníamos de distinto color la sílaba y entonces pues aquí ya trabajamos con dos colores la sílaba que queríamos que el niño aprendiera se resaltaba en un color que es llamativo el rojo que le llama mucho la atención y luego las otras sílabas de la palabra en negro y así sucesivamente sobre la sílaba que en esta página por ejemplo si queríamos trabajar aquí está la otra la S con las sílabas sonido sam sal sos etc y de ahí las palabras había que buscar las palabras también adoptadas para ello pero luego metíais por ejemplo partíais de palabras pero luego ibais añadiendo ya en frases hacíais preguntas y aparecían pues incluso adivinanzas o refranes o distintos elementos también para acompañar todo el método ¿no? exactamente mira una vez que el niño ya iba vocalizando o sílabando bien las palabras se le seguía un pequeño texto marcando sobre todo las sílabas que queríamos que el niño aprendiera de esta forma luego pues como era un costumbre se les hacían preguntas porque el niño las preguntas se les va muy bien y según ellas pues teníamos que se les hacía la pregunta y se dejaba un pequeño espacio para que el niño aprendiera a responderlas eso es una innovación con los antiguos silabarios por ejemplo que exactamente que se trabajaban en las escuelas en décadas anteriores sí los niños simplemente se preocupaban de leer las sílabas las sílabas y era muy monótono y muy aburrido bueno esto aquí los niños ya participan aquí quizás este mismo libro de lectura es un poquitín más elevado que al que al de Parvulito Parvulito o sea entonces debían tener pues cinco o seis años entonces claro las sílabas tenían más sencillas entonces sí entonces el vocabulario de los otros empezaban por las letras primero las letras con dibujo cada letra tenía su dibujo muy ameno era muy ameno era muy ameno para la enseñanza y para que el niño pues se lo pasara como muy divertido aparte de ese año que te dedicaste intensamente al mundo de la ilustración dices que te gustaban mucho los niños y volviste a tu anterior trabajo que era con los niños y el maestro pero como habías hecho también esa formación en Bellas Artes también te dedicaste intensamente a tu proceso creativo en pintura y en escultura entonces ¿cómo compaginabas esas dos facetas tuyas y cómo los niños participaban en nuestras escolares y demás también de esas actividades? Bien pues ya en Barcelona estuve varios años en Rubí y allí empecé a hacer la escuela de pintura a los niños de escultura y modelado en las horas extraescolares y allí realizamos también varios concursos varios cercámenes algunos de ellos aprendimos y fuimos de los primeros en toda Barcelona toda la provincia de Barcelona en ese trabajo recibimos un par de premios de educación y ciencia y luego posteriormente cuando ya vine en el año 67 esos premios esos premios eran debidos a la labor que realizabais en la escuela esa de pintura que habíais creado que habíamos creado la pintura eran trabajos que realizados por los niños o sea no por el profesor sino por los niños realizados y eran premios que daban al colegio y al grupo y también particularmente a algunos alumnos y eran trabajos que organizaban la diputación o que realizaba educación y ciencia de Barcelona y nosotros participábamos como podía participar cualquier colegio cualquier persona cualquier educador y en ellos pues en algunos de ellos pues fueron premiados este mismo sistema de dar clases de estas escolares le hemos seguido o le he seguido durante 31 años aquí en Santander que son los años que he estado trabajando en los agustinos y también en algunos cursos de hasta octavo de GV enseñándoles por lo tanto las las técnicas de de dibujo tanto por ejemplo dibujo simplemente a carroncillo a la acuarela a témpera a pinturas plásticas y también el óleo y hemos realizado pues también muchos trabajos en grupo y individual este es un cubo entonces esta es la planta la clavea y entonces cómo se proyecta había si había tres evaluaciones o cinco evaluaciones cada y les ponía yo me reñía por el mes tanto sí sí a mí me gustó mucho trabajar pero yo antes solo hago todo yo soy una de las personas que no mando una cosa si no la hago yo te ha acompañado toda tu vida esta esta faceta digamos de tener que estar siempre creando cosas que hasta te quitaba el sueño por las noches sí pues te iba a decir la verdad una de las cosas que hacíamos de pequeñines era trabajar en la arcilla en el barro porque en aquella época pues no había ninguna distracción y sobre todo las horas del invierno que eran muy largas nosotros la empleábamos en hacer figuritas que luego las metíamos en el horno porque mamá nuestra mamá tenía un horno en la casa para hacer el pan porque cada semana cada 15 días hacía pan lo hacía en casa y entonces una vez que hacía el pan nosotros metíamos las figuritas las trozos de acilla y las metíamos en el horno y a partir de ahí pues esa afición de hacer cosas con las manos una de las cosas que me acuerdo es mi padre en una ocasión me estuvo enseñando a hacer una silla y una vez que ya era de noche yo ya nos íbamos a la cama y había un trocito de una pieza de madera y yo un servidor tropezó ya vimos en la cama en ella y me rompí la pierna en dos dos partes en dos partes en una habitación y solamente tropecé con una pieza de madera de ese hecho pues luego como estuve que estar tres meses inmovilizado bueno mayormente estuve un mes en cama a partir de ahí entonces la lectura el dibujo que podía hacer la cama pues es lo que podía hacer y luego posteriormente pues ya pude trabajar y hacer cosas de dibujo entonces una afición de trabajar la madera por ejemplo viene pues de mi padre pues que me enseñó a trabajar la madera de trabajar el barro la arcilla pues de niños pues trabajamos hacíamos figuritas de barro por eso porque los días eran muy largos en invierno nevaba y nosotros pues una de las cosas que hacíamos era eso coger barro barro que es muy astilloso aquella zona cogíamos barro y hacíamos figuritas tanto es así que como nos manchamos mucho pues nos castigaban o nos reñían porque nos mojábamos la ropa o cosas de esas y entonces la afición de y luego en la escuela pues eso y teníamos una hora diaria de dibujo porque las niñas se dedicaban a hacer los labores y los niños pues prácticamente hacíamos dibujo y a mí como me gustaba tanto pues dibujábamos en aquella época pues simplemente pues dibujábamos nos daban a un modelo y decías ampliar o algo así sí pero que no se iniciaban en técnicas así no técnicas mayormente de pequeñín no solamente pues mandaban dibujar o dar color y solamente después hasta que no hice bellas artes pues las técnicas pues es cuando las adquieres y luego con la práctica pues vas vas inventándote tú otras técnicas que un mismo uno cada uno de los pintores pues suelen tener sus peculiaridades técnicas que prácticamente pues no se suelen decir claro porque son trucos y cosas que el mismo artista pues lo lo crea el mismo entonces él lo crea o sea crea cada artista crea las cosas y no hace falta que se lo enseñe lo mismo que se trabaja la arcilla pues se puede trabajar el hierro yo he trabajado el bronce el hierro la piedra o sea el que hace una cosa pues puede hacer ¡Gracias! Un saludo Gracias por ver el video.